Entonces, mencionaste que es fácil conseguir las cosas materialistas, ¿no? Dirías que eso, o sea, entonces hay un balance entre, ok, tener más posibilidades económicas y, o sea, mi calidad de vida baja. Porque si tú entras en ese juego de querer conseguir y conseguir entrar en ese juego, tu vida se te va a acabar así. Así es. Y es muy triste, por ejemplo, a mí me duele ver, por ejemplo, cuando voy a sitios públicos a comprar, a un restaurante, a Walmart y otro tipo de sitios, ver ancianos trabajando. Porque este es un país, es un país que te toca trabajar, te toca salir así. Y he visto, una vez miré a una señora, estaba en el carrito de compra en Walmart, se cogía así, se cogía una mano y la tenía en el carro y la otra quejándose. Y yo le decía, mamá, ¿estás bien? Señora, ¿estás muy bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y me decía, sí, estoy bien, estoy bien. Pero así con la voz quebrantada, o sea, porque es un país donde te toca, o sea, todo te cuesta. Ok, buenos días, Carlos Crazy, ¿cómo estás? Hola, Mike, buen día. Yo estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Ya como te dije, yo estaba un poco enfermo, pero por eso estoy muy bien. Pues mira, esto es una buena oportunidad para mí. No sé si te conté, pero tengo un amigo, un amigo colombiano que me decía que él estaba aprendiendo inglés por tu canal, por tus videos. Entonces, cuando él me contó eso, me interesó y te busqué y averigüé que eres, o sea, una persona que ha logrado muchas cosas. O sea, has aprendido otro idioma que es el inglés, te has mudado a otro país para trabajar. Entonces, cuando me di cuenta de todo eso, quería preguntarte muchas cosas. Entonces, por eso estamos acá. Sí, sí, sí. Wow, Mike. Primeramente agradecerte por el espacio de tenerme aquí compartiendo un poco de mi experiencia en el aprendizaje del idioma, que es ciertamente el tuyo, ¿cierto? Y saber de que, pues, no simplemente las personas, pues, de la región de donde soy yo, pues, están, pues, interesados en conocer de mi proceso, sino otras personas también como tú y muchos otros que de pronto no lo han dicho, no lo han exteriorizado, no lo han manifestado. Pero yo sé que sí. Agradecerte mucho. Sí, sí, claro. Entonces, como siempre, como me gusta empezar los videos, nos puedes decir de dónde eres, o sea, algo de ti. O sea, nos puedes contar de la región, de dónde vienes, de Colombia, todo eso. Y cómo empezaste con todo esto, este camino en tu vida ahora mismo. Por supuesto. Bueno, pues ya, como tú iniciaste diciendo Carlos Crazy, es así como me apodan, no es un error, porque aquella vez, cuando recién inicie a hacer videos, un americano me decía, no es Carlos Crazy, es Crazy Carlos. Yo le dije, sí, gramaticalmente hablando es correcto, sin embargo, así no es como la gente me conoce. La gente me conoce como Carlos Crazy, porque así pedí, pues, que me llamaran cuando estaba, muchos años cuando estaba en el colegio, que inicié a cantar, y ya luego, sí, pasé ya de ser cantante, a producir contenidos para YouTube. Bueno, yo soy de Quibdó, Chocó. Pues Quibdó está ubicado en el Pacífico, cierto, colombiano, cierto, es una región que está, el Chocó está rodeado por los dos mares, el mar Pacífico, el mar Atlántico. Estamos ubicados en un punto estratégico, cerca a Panamá y todo eso. Pues yo como tal, por ser de la capital, no estoy tan cerca, cerca, pues, al mar. Sin embargo, pues, gozamos de la dicha de poder llegar más rápido que otras personas de otras regiones del país. Bueno, ¿qué te cuento? Todo esto inició, pues, cuando yo estaba en décimo, en el grado décimo, en el colegio. Pues, la verdad, no había, no habían condiciones económicas para, para hacer mayor cosa. Y, pues, de pronto, como muchos adolescentes hoy en día, no tenía claro qué iba a hacer con mi vida. Ya era, ya era padre. Y, bueno, yo perdí inglés por cuestiones ya personales. Y a ese profesor le agradezco mucho, la verdad que le agradezco mucho haberme, haberme colocado a perder inglés. Porque allí, pues, me propuse demostrarle que yo podría aprender un idioma, no solo para pasar la materia, sino, bueno, todo inició para pasar la materia. Yo quería pasar la materia. Entonces, y, 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 profe, si alguna vez ves mi video, me disculpas, pero mi intención era como decirte. En tu cara. Exacto, en la cara. Decirle muchas, muchas palabras, grosería en la cara, porque tenía rabia, ¿no? Pero ya luego, luego, todo cambió y, pues, decidí, pues, como, bueno, yo, ¿por qué no aprendo inglés como para entender las canciones? ¿Qué dice la gente en ese otro idioma? Y, pues, entonces, fue así como inicié ya a ver esta, esta oportunidad con el idioma y aprenderlo. Pero, años después, nos volvimos muy amigos con el profe, que hoy en día somos, somos amigos. Y, bueno, así aprender inglés. Tú sabes que aprender inglés no es fácil, ningún idioma es fácil, es cuestión de ser determinado, ser disciplinado para lograrlo. Pero, además, cuando no se cuenta con esa, esa, esa oportunidad como de, de tener tantos extranjeros en el país, en la región donde uno para practicar. Y, pues, como no tenía recursos, o sea, mi aprendizaje era supremamente limitado. Ah, sí, sí, te iba a preguntar eso. ¿Cómo, cómo empezaste con todo eso por tú mismo? O sea, ¿qué es lo que hiciste, o sea, para aprender? Porque, Carlos, te tengo que decir, y no te estoy mintiendo, tu nivel de inglés es muy bien. Es, es, porque muchas veces lo que pasa es que los hispanohablantes hablan inglés, pero como robots. ¿Me entiendes? Como que, I am, I am Carlos, I am from Chocóquilo. Tú hablas, no es que hablas como con calle, ¿no? Pero hablas como suave, normal, sabes la jerga, sabes cómo hablar como una persona, una persona promedio. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hiciste todo eso? ¿Se los recursos solamente con este profe? ¿Qué es lo que hiciste? Porque tienes oro, o sea, en tu proceso. Mike, gracias, gracias por decir eso de mi inglés. La verdad, pues, siento que todavía estoy aprendiendo. Estoy ahí gateando, estoy gateando en el proceso. Pero, bueno, te cuento que no había recursos, no había, no había recursos. Entonces, yo lo que hacía era, en una hoja, en un cuaderno que me compré, un cuaderno de 50 hojas, diario, diario escribía 10 palabras, 10 palabras en inglés. Entonces, por ejemplo, yo miraba la calle. Entonces, pues, obviamente yo no pronunciaba en ese tiempo bien. Yo colocaba estré, como se escribía. Estré. Como se escribía, sí. Entonces, estré, se miraba una chica, entonces, ay, ¿cómo se dice chica? Entonces, yo colocaba gear, gear y pronunciaba así. Sí, 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 sí. Pronunciaba gear y así. Entonces, diario me aprendía 10 palabras, diario. Entonces, 10 palabras hasta que ya tenía muchas palabras y entonces iniciaba a jugar con esas palabras. Entonces, ya iniciaba a decir, por ejemplo, cosas como There is a gear in the street. La pronunciación malísima, ¿verdad? Mala, mala. Mala. Y, bueno, ya luego con un par de amigos que conocí, inicié pues a practicar. Conocí a alguien que para mí yo lo considero mi mentor. Ok. Su nombre pues es Erling Guarazuki. Le conocemos como Guarazuki. De hecho, él inició a crear un canal para enseñar a niños, inglés para niños a través de canción. Sí, así lo consiguen. Erling Mosquera o Guarazuki. Y, pues, él me enseñó mucho en el tema de la pronunciación. La verdad que cuando yo conocía a ese personaje que te estoy hablando, mi pronunciación fue de cero, de cero a intermedio. Yo ya sentía que pronunciaba mejor y ya la gente... Perdón, ¿qué es lo que... Perdón por interrumpirte, pero hay muchas personas que están pendientes de lo que estás diciendo para realmente sacar lo bueno. Entonces, ¿él te hizo qué? O sea, ¿qué fue ese proceso? O sea, ¿repetía las palabras? ¿Qué es lo que hizo él? Sí, él nos daba trucos que yo he enseñado en mi canal. Trucos no tan marcados a la gramática, sino como que, mira, cuando escuches, cuando veas que hay dos E, el sonido comúnmente es una E. Entonces, ya no digas estrés, sino street. ¿Cierto? Entonces, tú dices, por ejemplo, tree. Entonces, él inició a hacerme unas estrategias como esas. Utilizar estrategias como esas. Y también nos colocaba a escuchar canciones, a escuchar sitcoms. Entonces, nos decía, ¿qué entendieron? Porque éramos varios. Entonces, nos decía, ¿qué entendieron de la película? ¿Qué entendieron de aquí? Y nosotros no entendimos nada. Y tú no hablas en NTM. Entonces, yo decía, ¿otra vez? Entonces, repetía el audio o el video. Véanselo otra vez. ¿Qué entendieron esta vez? No entendimos nada. ¿De nuevo? De nuevo. Y así hasta que, uf, la escucha se despertó mucho con esa estrategia. Ya luego conocí muchos amigos. Sin dejar de lado, pues, que hubo profesores. Tuve profesores que eran muy buenos y que me enseñaron. Y a los cuales les agradezco. Ya luego apareció alguien que se llama Johnny Flacco. Y, pues, él siempre estaba como encima de uno. Como que, cuando hablaba con uno, como que, hey, yo estaba hablando mal. A mí me habla bien o si no, no. Entonces, eso lo obligaba a uno, como que, hey, voy a hablar. Este man siempre me habla en inglés y él quiere o está esperando que hable perfecto. Hable bien o perfecto. Entonces, tocále, tocále. Sí, sí, sí. Pero fueron personas, pues, que, pues, hubieron muchas personas que me ayudaron en este proceso. Pero esos dos, como tal, fueron esenciales en mi proceso de aprendizaje del idioma inglés. Ok, ok, perfecto, ok. Te has mudado a Estados Unidos. Pero quiero hablarte de esa experiencia. O sea, porque, obviamente, yo crecí acá. Entonces, yo sé las ventanas, perdón, las ventajas y las desventajas de vivir acá. Pero si les digo a unas personas que tienen las ganas de venir acá, no me van a creer. Me van a decir, como, ay, Dios mío, no, Estados Unidos es la tierra de oro, es perfecto, ya, ya. Entonces, dos preguntas para ti. La primera pregunta es, ¿cómo es, pues, cómo encontraste tu trabajo? Porque no hemos dicho esto todavía, pero tú ahora mismo estás trabajando en Estados Unidos y estás trabajando para mí en un lugar, o sea, diferente. O sea, porque no hay una concentración muy grande de hispanohablantes en Carolina del Sur. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo es que encontraste tú la oportunidad de venir acá y trabajar? Y, ¿cuáles son las cosas que les dirías a tus, cómo se dice, paisanos? Como que, ah, chicos, tengan cuidado con eso. Ya sé, yo recuerdo cuando yo no he venido a Estados Unidos, pensé esto, pero no es así, chicos. No es así, compañeros, no es así. Bueno, primero, primero quiero resaltar que tienen, para no ser nativo, tienes un español muy, muy bueno. O sea, súper así, avanzar y, o sea, y te digo que al principio pensé que me tocaba filtrar lo que iba a decir porque de pronto no me vives a entender con algunas jerga o la manera como yo hablo, porque yo soy del Pacífico, ¿cierto? Y tenemos, nos caracterizamos por hablar diferente a las demás, ¿cierto? Entonces, pues, me agrada eso de ti y sigue con tu español. Gracias, gracias. Bueno, mi experiencia en Estados Unidos inició en el 2014. Yo dije, dije, pues, yo enseño inglés. Estamos en Colombia donde haber estado en un país de habla inglesa te va a dar como esa, esa reafirmación de que sí hablas el idioma, de que, de que eres bueno y que representas un, un, lo que llaman en inglés un, un asset para la empresa, ¿cierto? Yo dije, bueno, voy a irme para Estados Unidos. Y en el 2014 estuve por primera vez. Vine con una agencia para los que están interesados en venir. Hay una agencia que se llama Camp Leaders. Esa agencia trabaja por todo el mundo. Lo que ellos hacen es reclutar personas que quieran trabajar durante el verano, ¿cierto? Y lo cual quiere decir que vas a estar desde, desde principios de junio hasta máximo septiembre. Puedes estar acá, máximo, porque el summer, el verano termina en agosto, pero siempre en la embajada te da un mes de gracia para que salgas, conozcas otras regiones de Estados Unidos, conozcas otras cosas interesantes que tiene y ofrece el país. Entonces, ese es el primer programa con el que estuve. Ya luego, en este año, tuve la fortuna de venir porque quería ya no venir solo, sino con mi familia, mis hijos, que mis hijos pudieran aprender el idioma acá porque ellos lo estaban aprendiendo en Colombia, pero los adolescentes hoy en día, pues, no ven la necesidad, algunos, no todos, pero al menos en mi caso ellos dicen, pues, no es como tan relevante aprender el idioma. ¿En Colombia dicen eso? No, 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 en el caso de mis hijos. Ok. Pero siempre, el idioma, el idioma siempre va a ser una, va a ser una, te va a ser útil y te va a ofrecer mejores cosas que no sabiendo el idioma. Entonces, bueno, es por esa razón decidí venir aquí con mi familia, mi esposa, mis hijos, y esta vez estoy con un programa que se llama FACES, FACES Inc. Es otro programa que recluta docentes para enseñar matemáticas, matemáticas, español, biología. Y algo que hay que tener claro es que estos programas no te van a mandar para la ciudad a ciudad, para que la gente salga, la gente salga de ese, de ese error. No te van a mandar a vivir a New York, no vas a vivir en Washington, en Maryland, no, vas directamente para las Carolina, South Carolina, North Carolina, Carolina del Sur, Carolina del Norte, y algunas veces los mandan, bueno, en este programa hay otros que te mandan para Texas, para Texas, para Texas y para, pues, sitios remotos. Este es Carolina del Sur y Norte, te mandan para alguno de esos dos lados. Y son sitios donde muchos profesores americanos no van a querer ir. Por las condiciones, el tipo de población. Sí, tienes razón. Hay que tener eso, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Sí, hay que tenerlo claro. Y, pues. Entonces, Carlos, con tu experiencia fuera del laboral, fuera del trabajo, o sea, la vida cotidiana acá, la calidad de la gente. Mira, tú vienes de un país en donde todo el mundo es amable, o sea, es como todo el mundo te saluda. Obviamente, estás, perdón, en Carolina del Sur, entonces, todavía mantienen esas costumbres, ¿no?, de saludar y ser amable y todo eso. Pero, por ejemplo, has viajado de muchas partes del país. Entonces, ¿qué es lo que les puedes decir a los paisanos tuyos de la experiencia de Estados Unidos? Las diferencias, obviamente, en particular de Colombia. Como que esto me pegó, o sea, extraño esto de mi querido Colombia. ¿Qué es algo? ¿Cuáles son las cosas así? Bueno, arranquemos por la parte del colegio. El colegio es totalmente la experiencia de enseñar aquí, enseñar en Colombia, y en cualquier parte de Colombia va a ser diferente. ¿Cómo? Pues, yo he tenido la oportunidad de enseñar en Colombia muchas ciudades, incluso en la mía, en Quinto, enseñé también. Y créanme que los estudiantes son más amables, respetan y aprecian esa labor, porque no todo el mundo la hace. Acá los estudiantes, sí vas a conseguir un porcentaje, pero muy mínimo, que aprecian lo que tú haces. Y, bueno, hay que entender que son contextos diferentes para que la gente se vaya teniendo en cuenta eso. Para estas regiones hay muchos problemas, muchas familias disfuncionales. Vives con la mamá, o él vive con los abuelos, o vive con el papá, pero no vive con ambos, con el papá y la mamá. Las oportunidades, algunos no ven el estudio como una oportunidad de vida. Acá, pues, es mucho más fácil. Los estudiantes incluso a veces visten mejores ropas que los mismos profesores, porque existen unos subsidios que reciben del gobierno. Ellos pueden trabajar, hacer un trabajo, pueden hasta trabajar cinco horas, seis horas. Entonces ellos trabajan, algunos trabajan y pueden conseguir muchas cosas. Los estudiantes no suelen saludarte al entrar al salón, como que, buenos días, profe, hola, profe. Como en Colombia. Es muy normal que un estudiante diga, hola, profe, ¿cómo estás? Y uno también decirle, o entre muchos compañeros, ¿cierto? Vas a ver compañeros docentes que van a caminar por encima tuyo y no te van a saludar. Entonces uno como que, wow, en Colombia pues uno va entrando, hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Carlos, hola. Entonces es muy común de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana? No, bien. Muy común eso en Colombia. Acá, de pronto, eso depende. De pronto no lo vas a vivir. Sí, absolutamente no. Exacto. En cuanto a la comida, pues hace falta la bandeja paisa, el pescado salado, ¿cierto? El bocachico, es un buen bocachico con huevo reforzado. ¿No has visitado a un restaurante colombiano allá o no hay allá? En adelante hay, pero no hay allá. Escuché que hay uno en Spartanburg, pero aquí en Gaffney no. No. No, el más cercano queda en Spartanburg, pero todavía no hay. Y sí, pues, ¿qué te digo? ¿Qué más? Pero la realidad es que Estados Unidos y eso muchos países, inclusive el mío, envidiamos de Estados Unidos. Todo es fácil. Todo se consigue más, mucho más fácil. Desde que tú estés trabajando, se consigue fácil las cosas, las cosas materiales. Allá en Colombia es mucho más difícil conseguir las cosas. Pero bueno, es algo que, pues, se lo doy a Estados Unidos, ¿cierto? Le doy eso que se merece. Tú vas a tu casa y, por ejemplo, yo vivo en un apartamento. Uno ve a la gente cuando se sale a montarse al carro y se va, ¿cierto? No ve uno gente parada o ahí hablando. Como que es muy raro, muy raro que uno vea ese tipo de acción. En Colombia es muy común ver eso. Bueno. ¿Te puedo decir algo? Sí. Muchos estadounidenses que tienen las ganas de salir de este país dicen que una de las cosas que a ellos no les gusta es el hecho, es lo que acabas de decir, que la vida es aislada acá. O sea, por la mayor parte. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, sí. La vida es aislada y la gente cambia su estado emocional. Y eso yo le he estado dando charla a algunos estudiantes. El estado emocional de ellos cambia por segundo. O sea, ahorita están felices. Y un, digamoslo así, sin exagerar, un minuto después ya no te quieren hablar, no le hablan a los compañeros, no quieren que nadie les diga nada. Cambia muy bruscamente su estado emocional. En Colombia uno a veces tiene problemas y no va a afectar, por ejemplo, como yo tengo mi problema y no es con Mike. Yo no puedo reaccionar con Mike quitándole el habla, diciéndole que no me hables o ignorarlo o no saludarlo hoy porque estoy teniendo un problema de pronto con mi esposa o con mis hijos. No, yo debo actuar de la misma manera y acá es muy común eso para que no les vaya a pasar. Te puedes conseguir un estudiante que ahorita te dice I love you y al rato te ignora, hace cuenta que no te conoce ni lo conoces. Entonces es muy normal eso para que tengan en cuenta eso. Algo también que quiero resaltar aquí, hay que tener mucho cuidado porque nuestra cultura, nosotros somos más afectuosos, abrazamos los estudiantes y todo eso. Acá no se puede estar haciendo eso, evitar que es ilegal, mantener siempre una distancia, el estudiante que siempre tenga una distancia en ti y si estás en el salón, hey profesores, los que quieran venir, aprovecho el espacio ya que Mike me lo ofrece. Si van a venir, no se queden en un salón solo con un estudiante, siempre mantenga la puerta abierta, busquen un lugar donde esté una cámara para que los vea, los enfoque, porque en cualquier momento puede un estudiante decir es que el profesor me hizo X o Y cosa, me propuso tal cosa. Entonces si hay una cámara te salva eso. Yo suelo que siempre cuando toca el timbre salgo y me paro en la puerta del salón, que ahí están las cámaras, hay dos cámaras, en cada esquina hay una que me mire, que yo estoy ahí, que no estoy, pues que no vayan a salir con comentarios o meterte en problemas porque puede pasar. Los estudiantes a veces te pueden meter en un problema bobamente por sus cosas que son inmaduras. Sí, lamentablemente es así, no solamente con respecto a nuestro trabajo en particular, siendo profesores afuera de eso, en todos los casos es importante mantener esa distancia en el público porque es ilegal. Tocar a una persona en el hombro es ilegal, literalmente es ilegal. En contraste a ella es normal. Entonces, ¿cuáles son algunas cosas más que dicen? Ah, ok, entonces mencionaste que es fácil conseguir las cosas materialistas, ¿no? Dirías que eso, o sea, entonces hay un balance entre, ok, tener más posibilidades económicas y, o sea, mi calidad de vida baja. Se puede decir, o sea, entonces, porque para mí, desafortunadamente, ahora mismo me doy cuenta que la función de mi país es ganarse dinero, ganarse dinero. Afuera de eso, este país no me sirve muy bien. La única razón por la cual yo me quedo acá y me voy a quedar acá es para, o sea, fortalecer mis recursos, acumular mis recursos y me voy. En el futuro, ¿no? Entonces, para ti, hablándoles a tus, me falta esa palabra, paisanos, dirías personalmente, obviamente no puedes hablar para ellos, pero personalmente dirías que, obviamente, tu salario, tus ingresos han aumentado, pero dirías que vale la pena. Más o menos estoy preguntándote si prefieres trabajar. Obviamente es una bendición tener esta oportunidad una vez en la vida, ¿no? Pero preferías trabajar, o no trabajar, la experiencia de trabajar en Colombia o vivir en Colombia o en Estados Unidos a largo plazo. Sé que es una palabra muy fuerte, pero, o pregunta muy fuerte. Bueno, yo te voy a ser honesto. Yo estoy aquí, voy a estar aquí por cinco años. Cinco, claro. Sí, enseñando español. Y siempre, mi plan es regresarme. Nunca, no es quedarme. Yo ya tengo 33 años de edad. Quiero, quiero vivir tranquilo. Una vez es tranquila. Como tú lo has dicho, conseguir, conseguir algo, conseguir algo y luego irme. Porque si tú, si tú entras en ese juego de querer conseguir y conseguir entrar en ese juego, tu vida se te va a acabar así. Así es. Y es muy triste, por ejemplo, a mí me duele ver, por ejemplo, cuando voy a sitios públicos a comprar, a un restaurante, a Walmart y otro tipo de sitios, ver ancianos trabajando. Porque este es un país, es un país que te toca trabajar. Todos los días. Te toca salir así. Y he visto, una vez mire una señora, estaba en el carrito de compra en Walmart, se cogía así, se cogía una mano, la tenía en el carro, la otra, quejándose. Y yo le decía, mamá, ¿are you okay? Señora, ¿está muy bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y me decía, sí, estoy bien, estoy bien. Pero así con la voz quebrantada, o sea, porque es un país donde te toca, o sea, todo te cuesta. Y la gente no se da cuenta afuera, no se da cuenta de la realidad que vivió acá. No se da cuenta. Estados Unidos te ofrece todo, pero también tienes que producir, trabajar. No te puedes quedar sentado. Entonces, la intención mía es mejorarme inglés, ya a vuelta de, ya el próximo año me gradué de doctor. Ir a buscar una buena, cuando ya me regrese, poder conseguir un buen trabajo. Tener mi casa, o sea, mía, que yo vaya y no tenga que decir, ah, es que me toca pagar arriendo. No, 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 en mi casa, con un solo trabajo que haga. Para ese entonces, pues mis hijos, o están terminando la universidad, ellos ya van a ser independientes económicamente, ya van a resolver sus pasos facturas y sus obligaciones. Entonces, yo ya no, ya será disfrutar la vida. Sí, eso es la clave, disfrutar la vida. Sí, y tienes todo en tus manos, Carlos. Y sabes qué, mi amigo Arlen, que me te presentó, no sé, perdón. Él me dijo de su amiga que hizo eso, su compañero, su compañera de trabajo. Ella se fue para Estados Unidos para lavar platos en un restaurante por tres años. Entonces, ahorró, 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 volvió a Colombia, compró tres casas por completas, o sea, sin préstamo, y está arrendándolas, arrendándolas, y ya, eso es el sueño. Y pues surgí a este punto porque yo, y tú me puedes decir, porque mira, muchos van a ver este video y todavía van a tener las ganas de vivir acá en Estados Unidos. Es como, no, no, ellos son perezosos, son, ¿cómo se llaman? Flujeros, o sea, son flojos, sí. Son flojos y no quieren trabajar y ya. No, 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 es, 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 es agotador. 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 Entonces, ¿crees que el sueño americano todavía existe, en tu opinión, de lo que ustedes tienen en mente antes de venir acá? Lo que, pues, la programación de la, del mental de la gente. ¿Todavía existe o no? Es que eso, eso es lo que hace, quiero decirte algo, lo que hacen los medios es ofrecerte eso, le vendan a los, a la, a la gente y le hacen creer que el sueño americano, que todo es perfecto, las películas, tú los ves, todo, te muestran y tú y como que, ay, tan bello, todo es, es un color de rosa, pero no saben que detrás de eso hay una realidad y que empata bastante difícil, que la gente muchas veces aquí, mire, mucha gente se muere y no consigue una casa, porque, porque las casas, a pesar de que hay facilidad de conseguirla, pagarla no es fácil porque son muchos dólares y son muy costosas los impuestos y todo eso, y todo es plata, todo es plata y, y bueno, eh, sí, mi, 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 mi idea es regresarme para, 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 completa los cinco años, volverme para mi Colombia, eh, más que por, 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 otra cosa es por la tranquilidad de vida, el estilo de vida que uno lleva ya es más tranquilo, tú sabes que a la edad de 60 te pensionas y no vas a, o sea, y va a ser suficiente porque vas a tener tu casa y pagar los servicios y te va a quedar, pero acá no, la gente está anciana y está trabajando, yo no me, yo a veces cuando veo los ancianos trabajando, conduciendo en la vía, porque los hijos 16, 17 se van de la casa y ya ellos se tienen que valer por sí mismos ya que los viejos allí, entonces uno ve ancianos conduciendo, yo no me veo, yo no veo a mi mamá conduciendo a su edad, yo no veo a mi mamá trabajando duro para, no, no la veo en eso, y pues gracias a Dios nosotros somos cuatro, hemos sido buenos hijos y le damos todo lo que ella necesita para que ella solo esté descansando, se tranquila, como debería ser, como debería ser, sí, 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 ok, y yo sé que tienes que irte, pero cuando te mudes de nuevo a Colombia, tienes en mente una ciudad, o sea, preferías volver a Quito, a Medellín, a Antioquia, como un parte pequeño, como turbo, algo, no sé, no sé. Bueno, los sitios costeros no me gustan para vivir, no me gustan, no. ¿Por qué no? ¿Hace calor o qué? No tanto por el calor, no los veo, o sea, dentro de mí. ¿El desarrollo o qué? No, nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención. Ok, ok. No sé por qué, es algo raro, pero no, siempre es algo que he hablado con mi esposa, como que no quiero vivir, ir de vacaciones una semana y es suficiente. Sí, sí, pues me gusta Quito, me gusta, pero ya para vivir, para vivir no, no me maño en Quito, ¿por qué? Porque es una ciudad pequeña, uno se acostumbra ya a otras cosas, otros estilos de vida, y ojalá y no me pase aquí en Estados Unidos, que me acostumbra al estilo de vida, no quiero acostumbrar, quiero, quiero, entonces, en ese orden de vida quiero Medellín, porque es muy cerca, es muy cerca a Quito, para ir a visitar mis padres, mis amigos, algunos pues que aún conservo, otros pues por cuestiones de la vida, pues nos distanciamos y pues nos distanciamos. Medellín, pues está bien ubicado, es una ciudad muy pujante, una ciudad con mucho desarrollo, vives tranquilo, y allá es donde me veo, allá es donde me veo viviendo. Ok, ok. Pues Carlos, muchísimas gracias, muchísimas gracias, yo como ya te dije, quería, o sea, sacar la información de ti, porque de nuevo, siempre les digo, no sabes, ¿no? Pero te he compartido con muchos de mis compañeros de intercambio que están aprendiendo inglés, mi amigo Arden, muchas personas como, mira, es, Carlos, su nivel de inglés es suave, o sea, cuando te escucho hablar es como que él tiene algo, o sea, él sabe cómo funciona el idioma inglés, entonces, muchas gracias por dejarme entrevistarte, pues hacerte esta entrevista, y de nuevo, cada vez que hablo con una persona que ha tenido esta experiencia, me doy cuenta de que yo no me di cuenta de dónde vivía, o dónde vivo, ¿me entiendes? Es como que ahora me doy cuenta de que afuera, todo no es Estados Unidos, antes yo sabía, pero a mí me refiero a la cultura de trabajar, de ser un esclavo al sistema, más o menos, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, yo sé que estás viajando hoy, entonces, que tengas un buen viaje, y si quieres compartir tu canal, porque hay, 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 hay sponohablantes y angloparlantes que ven mis videos, entonces, si quieres compartir algo de tu canal, estamos encantados. Bueno, gracias nuevamente, Mike, por la oportunidad de compartir, pues, esta vivencia, aquí con toda la comunidad hispana, latinos, que van a ver tu video, porque eres una persona que comparte contenidos que son valiosos, o sea, valen hoy, y lo otro es, es que lo haces en el idioma, que es mío, es mi idioma, y lo haces muy, muy bien, ¿cierto? Yo también estoy suscrito a tu canal, miro tu contenido, tu proceso en el aprendizaje del español, y me parece que lo haces de manera excepcional. Bueno, mi inglés es bueno, como dice Mike, de pronto no tan bueno, pero sí, y, sí, y pues, estar en este proceso doctoral en español ha hecho en cierta manera de que mi concentración no sea 100% en el inglés, porque, pues, obviamente estoy haciendo algo que requiere, es muy demandarte el uso del español de expresiones más a nivel doctoral, entonces, eso es algo que te quita tiempo, por eso estoy ansioso de que este año se vaya rápido, el próximo, 2022, poder graduarme del doctorado, que es en español, ciencias de la educación, y así en concentrarme más en el aprendizaje, pero, no te miento que haber venido a Estados Unidos me ha ayudado grandemente, estar en el ambiente, porque veo a mis estudiantes como mis profesores, a diario estoy escuchando, escuchando, a veces llego y me voy y me integro con ellos para lograr aprender de la cultura y mejorar mi escucha en las reuniones con el rector y todo el grupo de el teaching staff, eso, eso me ha enseñado, me ha ayudado demasiado, entonces, mi canal es Learn English with Carlos Crazy, Learn English with Carlos Crazy, todo pegado, así me van a conseguir y les agradezco, pues, apoyen, pues, lo que hago, a veces suelo hacer cosas graciosas, cómicas, otras veces académicas, otras veces muestro cosas de Estados Unidos y así, trato de hacerme todo un poquito, entonces, sí, sí, y les puedo recomendar su canal a ustedes, sí, sí, por ciento, y para cerrar el video, Carlos, ¿cómo es que para nosotros que quieren hacer lo que tú has hecho, pero al revés, o sea, o sea, emigrar de Estados Unidos a Colombia o a otro país para enseñar inglés o algo así, sabes de, conoces de unos programas o cómo es lo que nos pueda, cómo es que nos puedes recomendar hacer eso? Bueno, hay, en este momento no recuerdo el programa, pero hay un programa como que, hay un programa que recluta docentes de Estados Unidos, para, para enseñar, tuve muchos compañeros de Estados Unidos, pero la verdad, ellos me decían el programa, pero no lo recuerdo, algo, hay uno de esos programas, es, tiene que ver con Risha o algo, pero no me acuerdo bien, bien el nombre del programa, ellos reclutan profesores, tuve la oportunidad de trabajar con alguien de Vermont, tuve la oportunidad de alguien de Atlanta, que hoy en día está en China, vive allá, y sí, y otra persona que es de Texas, pero no recuerdo el nombre del programa, my bad, no, está bien, está bien, está bien, sí, pues de nuevo, Carlos, muchísimas gracias, vamos a dejarlo irte para, para tu viaje, de nuevo, muchas gracias, chao. Chao, muchas gracias, Mike.